Había una vez un lugar especial, mágico y solitario, al nororiente de la ciudad de Medellín. Poco a poco, este pedacito de cielo en la tierra fue atrayendo a familias enteras. Años después hubo episodios de violencia, narcotráfico y el miedo se apoderó de todo y todas. Entonces fue cuando algunos habitantes decidieron unirse, buscar soluciones a los conflictos. Los niños soñaban que algún día pudiese existir allí un lugar bonito donde los niños jóvenes y adultos pudiesen albergarse, aprender, soñar, hacer realidad sus deseos. Donde pudiesen rescatar jóvenes de la guerra y promover el gusto por el arte, la cultura, además de convertirse en la casa de todos. Moravia, por las características especiales que tiene, fue un barrio que lo construyó la misma comunidad. Y desde esa misma iniciativa se fueron gestando diferentes procesos sociales y comunitarios en pro y beneficio de la comunidad que iba llegando al territorio. Entonces cuando llega la intervención de la articulación desde la administración municipal, desde la empresa privada, desde la misma comunidad en general. Entonces se empiezan unas diferentes reuniones, asambleas, con líderes de todas las temáticas o diferentes componentes sociales que estaban en el territorio. Se empieza a llamar como Comité Cultural y ahí es donde se le da o se gesta la idea y el sueño del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, la casa de todos. La música ha sido la posibilidad de crear, de recrear muchas cosas de la vida diaria. De divertirse y de uno poder expresar lo que siente y lo que ama. La construcción colectiva y comunitaria en Moravia ha sido diferente a todos los otros lugares de la ciudad. La iniciativa del municipio, de los organismos del Estado, unida al trabajo de la comunidad, ha ido generando cambios. No solo en lo territorial, en los edificios, en las construcciones, en la infraestructura, también en los estilos de vida y la manera de mirarnos como habitantes de este territorio. Durante todo mi proceso de formación existió el deseo constante de compartir mi saber hacer con la comunidad. Nos empezamos a tomar el espacio, ya no solamente era un ejercicio de clase, sino de probar todos los días, de explorar, de buscar compartir el saber, de que cada uno empiece a entrelazarse. El centro cultural ve que estamos invadiendo la casa todos los días y nos propone ser un grupo de proyección. Yo terminé el colegio en Alemania hace un año y después apliqué a una ONG alemana para hacer un voluntariado. Y después llegué a una familia anfitrión acá en el barrio y pues ellos me recibieron muy bien, me sentí muy muy bienvenida y pues ahora son como una familia para mí. También me gusta mucho que están cerca al cultural, entonces la mayoría de la gente en mis clases mantiene, pues hace parte de la misma comunidad. El trabajo en colaboración en red es porque te hace las cosas más sencillas. Te permite generar impactos o procesos, digamos, que tengan repercusión en otros lugares del territorio. Porque finalmente generas una red de confianza y de afectos que permite hacer de manera colectiva, pero que también permite encontrarte en la diferencia. He explorado mucho porque vengo a los cursos de Capoeira y me gusta. He conocido gente que viene desde Brasil, México, de Bogotá y de muchas partes más. Es como si estuvieran escondidos acá en Moravia y llegó el Centro de Desarrollo Cultural y empezaron a salir. Entonces empezaron los que hacían danza, los de la guitarra, los señores de la tercera edad, todos los que hacíamos rap. O sea, empezó a haber una variedad como para que la gente empezara a ver esos perfiles que tenía y que de alguna manera no podía mostrar. Aquí es un lugar donde se pueden explotar casi todas las artes que hay. Moravia es tu casa, es mi casa, es la casa de las razas colombianas, puño al aire por Moravia, Moravia. Barrio de cultura, tu humildad, tu liderazgo, de sudor, amor de arte y de trabajo. Moravia es tu casa, es mi casa, es la casa de las razas colombianas, puño al aire por Moravia. El Centro Cultural significa mucho para mí y me ha ayudado demasiado a crecer como persona y a creérmela, a creer que puedo crecer, a que puedo plasmar en la realidad mis sueños, que puedo elaborar proyectos, que puedo ser parte del cambio social, que puedo inspirar a otras personas a que hagan también lo suyo. El TriciLab es un proyecto de laboratorio móvil de la comunicación, con el cual lo que hacemos es gestión cultural, tratamos de descentralizar el arte y la cultura por medio de algo que se llama cultura viva comunitaria. Buscamos la alianza con el Centro Cultural, entonces ya el Centro Cultural toma la moto, se llega a los sectores, se impacta positivamente, se convida y se deja la semillita para que luego vengan a los cursos acá. Las noches al odio y al miedo los ven pasar como fantasmas. Los nodos de desarrollo cultural es un espacio alterno o una sede alterna del Centro Cultural. Está abierto para diferentes dinámicas lúdicas, recreativas, de construcción colectiva, entonces está equipado para que vengan y pinten, dibujen y hagan lo que quieran desde la construcción colectiva. Hola. El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia llega como un laboratorio, un laboratorio para Moravia, un laboratorio para la Comuna 4, pero también se convierte en un laboratorio y en un proceso, digamos, de experimentación y de observación, tanto para la administración municipal como para Confenalco, siendo, digamos, el aliado principal. Nos hemos permitido que otras personas nos conozcan y que, digamos, el Centro sea hoy un referente también de transformación, no solo de transformación del barrio como tal, sino de transformación cultural. Entonces surge el eslogan de la casa de todos como sueño y, digamos, como la esencia de un lugar que conecta a una comunidad, pero que también se abre al mundo. Este proyecto es producto de un gran proyecto que había acá de renovación urbana de todo Moravia y a la Secretaría de Cultura le encargaron acompañar uno de los acuerdos ciudadanos que habían tenido acá, que era la construcción de una casa de la cultura, que después se convirtió en un centro de desarrollo cultural. Realmente como el aprendizaje de nosotros para la Secretaría fundamental fue haber tenido en cuenta en un proyecto de infraestructura pública la voz de la comunidad y desde una perspectiva de la memoria del barrio. Bueno, para Confenalco el aprendizaje con el proyecto del Centro Cultural de Moravia, creo que ha sido comprender, comprender que los procesos son particulares, comprender que los territorios tienen unas lógicas y unas formas de ver el mundo distintas. Hemos aprendido a experimentar, a experimentar y hacer ejercicios de riesgo con los procesos de gestión del centro cultural. Creo que experimentamos, innovamos y hemos tomado riesgos en ese proceso de la gestión cultural en territorio. Un sueño que se replique en otras comunidades y para otras personas en la ciudad y en el mundo. El centro ha sido maravillosamente exitoso y me lo sigo soñando así. Lo que me gustaría que pasara a futuro es que hubieran muchos centros culturales de Moravia en otros barrios. Quedó chiquito el espacio, se multiplicó la familia y esta casa necesita ser más grande. Muchas gracias al centro cultural por existir, muchas gracias a las oportunidades que me ha brindado, a todo lo que he hecho gracias a él y todo lo que se venga bienvenido sea. Quiero llevar bellos recuerdos y en mi Moravia dejar un poco de lo que fui. Quiero llevar bellos recuerdos y en mi Moravia dejar un poco de lo que fui. Quiero llevar bellos recuerdos y en mi Moravia dejar un poco de lo que fui. Gracias. 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 Gracias.